hola estoy aquí en el living de mi casa haciendo ahora porque voy a viajar con mi hijo nos vamos a Casa Blanca tenemos la mesa del comedor llena de maletas no maletas, sino que de bolso y chaqueta y todo eso y tenemos que estar saliendo de aquí a las 4 y media porque el bus sale de Santiago a las un cuarto para las 6 ustedes ¿quieren ver cómo andan? andan con un vestido no sé si se puede ver, no puedo hacer con un pequeño bolsito donde tengo mis documentos así que eso mamá respeto porque el calor está insoportable con mis lentes de sol con mis aritos y unas bolserías este es un pequeño video así porque después voy a hacer un video nuevo hoy día en la tarde en Casa Blanca así que para que todos los que me están viendo se animen y me sigan estoy feliz súper contenta porque voy a viajar no voy a ir al fin del mundo no voy a ir a otro lado pero sí voy a ir a la casa de mis amigos tengo muchos amigos allá que me quieren mucho y a mi familia también estoy en mi departamento ya está como la terraza mi jardín bueno, no mi jardín pero por lo que se ve ahí lo va colorando unas plantitas unas plantitas por ahí y uy, no se ve nada ahí sí después me hice un delineado no quedó muy bien y me pinté solamente los labios y me eché un poquito de contorno y un poquito de ¿cómo se llama? ay de bronzer arriba del del contorno y y eso voy un poquito las cejas y y eso porque si me empiezo a echar rímel y todo eso voy a quedar con el calor y el sudor como payaso y no queremos eso así que espero que cuando termine este video lo van a ver como en un ratito más antes de yo irme o cuando yo esté en camino de viaje espero que se encuentren todos bien hayan pasado un excelente año y nos estamos viendo en un próximo video no olviden de suscribirse de apretar el botoncito para que youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video y nos estamos viendo en la próxima chao 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 Gracias.